No sé que lo fregué, todo esto me tocó perder Ando tomando al saber que te ocupa mi lugar ¿Qué será de tu vida? Ahora que estás fuera de la mía Solo caos, mil heridas, brillando en tu amiga No sé si vuelva a verte, baby, solo quiero un beso Para recordarte y en mi corazón fijarte Obviedad, loca, para ti mi vida no vale nada Tú me tienes en un cuento de hadas pensando en que volverás Hoy es todo lo que yo tenía, ahora yo ya te perdí Hoy me pasé de copas cuando tú has estado B Mira la realidad, yo no lo quise así El destino te puso, pero tan easy